Telefónica ha conseguido unos sólidos resultados en la primera mitad de 2022 que le permiten actualizar al alza sus objetivos financieros para el conjunto del año. Seguimos ejecutando nuestra hoja de ruta y actuamos con determinación, por incierto que sea el escenario económico global. Telefónica ha aumentado sus ingresos en todos los mercados en los que opera y ha obtenido un beneficio superior a los 1.000 millones de euros hasta junio. La aceleración del incremento de los ingresos y el OITA en el segundo trimestre ha llevado a Telefónica a elevar sus objetivos financieros para 2022, especialmente en lo que respecta a los ingresos. Telefónica avanza en su propósito permanente de servicio y de creación de valor, pase lo que pase. Lo demuestra Telefónica Tech, que ha aumentado sus ingresos un 72% en el semestre. Ese propósito retador también se refleja en la reciente constitución de Blue Vía, un vehículo de fibra rural en España creado para capturar y potenciar el valor que tienen nuestras infraestructuras. La compañía ha progresado igualmente en sus objetivos de sostenibilidad. Telefónica se ha convertido en la primera telco con objetivos neto cero, validados por SBTI. La vocación de servicio de Telefónica nos sitúa siempre junto a quienes más lo necesitan, desplegando numerosas iniciativas sociales para ayudar a la población de Ucrania. Además, con el objetivo de que nadie quede atrás en este nuevo mundo digital, Fundación Telefónica ha formado a casi un millón de personas durante este primer semestre. Fundación Telefónica